Y la nueva temporada promete, boludo. Es más. ¿Qué hago? ¿Entro un ratito? Oroda. Creo que está actualizado. Se está actualizado adentro. Una partida en la nueva season de Digref. De verdad. Lo que pasa es que no tengo el pase, boludo. O sea, para un pase. Pero no de batalla, boludo. Oye, no sé qué. Pero son los mismos lugares que antes. Y el mapa nuevo. ¡No! ¡Y eso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No vale. ¿Te gustan las palas de diamantes? Eh, depende. Cuando tienen reparación. Perdón, que estás dura. ¿Este quién es? Pará, Poseidón. Quedate quieto. ¿Qué hace? ¿Qué hace que me querés...? Este va a agarrar una escopeta que yo no vi. Y me va a disparar, boludo. Y ahora construye. Dale. ¡Ataque alertón, mate! Ese no era un bot. ¡Ataque alertón se llamaba! No era un bot, boludo. Por favor. Alto nombre, boludo. Es el nombre que yo usaba en el FIFA. Hoy se PvPa con JP en Tablet. Y JP de My Chimbro. Pero... Sí. ¿Por qué hablaba? La mitad en inglés, la otra mitad no. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Ah, con lo de antes. Me metieron un... Me metieron un vergazo de 262 en la cabeza. Porque estaba viendo los aliens. O sea, no me pueden decir que no. No es una excusa. O sea, suena como una excusa, pero... Es posta. Che, no lo vi. Alta skin rara tiene. What the fuck? Se estaba asaltando. Bueno, ya lo voy a buscar, boludo. Mirá, mirá, mirá. Derrulló como king, boludo. ¿Qué? No, es terrible bot. No, y esa escopeta. Pasa que no jugué hace 20 años, boludo. ¿Qué tal? Hola. Ah, es inmortal, boludo. ¿Qué fue eso que me disparó? Alto tiro. ¿Es esto? Pero es la pump. Tiene una animación diferente. ¿Puede ser o estoy fumando drogas, boludo? Escuché... La escuché como si hubiera sido una explosión mucho más grande. O estoy flayando. Capaz me... Bueno, no tendría que haber consumido antes de prender. Claro. Pensé que había una rueda ahí. Me debería curar. Vamos a... Ay, no tengo mats. Ah, sí tengo mats. ¿Por qué no me...? Bueno, no sé. Me aparecía en rojito. Lo juego hace mil años. Estoy más duro que Durin, boludo. ¿Opa? Me aparece para transformar la pampa. ¿En qué la puedo transformar? ¿En la pampa? De verdad. No, pero es diferente, ¿o no? Nada pasa que es la gris. Antes no había gris. O sea, sí, pero tipo en la temporada anterior. No había gris. Había verde, azul y las otras que era una chota. Claro, capaz por eso. Estoy confundiendo en melada con la que era una chota de tres balas. ¿Dónde está este sujeto, boludo? Se ha re escondido. Re cagón, boludo. Dale, vamos a pelear. Vamos a pelear a Chino Maidana. Ah, reyado cabrera. ¡Ay, paso! Sí, sí, escuché por eso. Por eso lo estaba buscando. ¿Hola? ¿Hola? Amigo, no se dan una idea de lo que estoy moviendo la mano. Porque tengo los DPI en la mierda, boludo. Los tengo re bajitos. Estoy moviendo la mano como nunca en mi vida. ¿Vas a subir tu reacción a YouTube de la temática? Calculo que a la temporada. ¿Podría, si me pinta editarla? Sí. Sí, seguramente que sí, porque no duró mucho. Creo que fueron cinco minutos. Corto y la subo así sin editar, boludo. Yo lo que tengo es que... Bueno, viste que leo mucho el chat. Y como que lo que... Pará. ¡22, 22, 22! ¡Le pegué! Yo lo que edito más que nada cuando edito, digamos, es recortar todo lo que leí del chat por el hecho de que... El que ve el video no lo entiende, ¿entendés? Y es como... Por eso. Eso es lo que recorto. Y me troleo mucho porque yo leo una banda. A menos que esté jugando. Corto ahora. Amigo, nada. Literalmente me están tocando con todos los bots, boludo. Qué bueno que soy, boludo. Qué bot ni bot. Soy buenardo, boludo. Punto. Literal. No sé qué está pasando. Pero bueno. King versus chatter en pública. Sí, boludo. Ah, el que creo que jugó contra King hoy. Va, o sea, le tocó una partida. Era Luca. Tuiteó algo de que se lo recogieron o algo así. O sea, ahí puse una foto de él con King. Lol. ¿Mataste a King? Sí. Una vez. En el Minecraft. En tablada, creo. Claro. O sea, cerrá el orto, rana de mierda. Ay, me recuesta, boludo. No pego un tiro. Malditos DPI. Es la temporada de Chicken Little Sea. El cielo se cae, boludo. Se cae el Fortnite, boludo. ¿Qué es esto? Uy, estoy jugando a los jueguitos. Hay alguien ahí, creo. No puede ser que estoy caminando en círculo si no haya nadie, boludo. Ah, no era alguien. ¿Qué es esto, boludo? ¿Pero qué es ese DirecTV? ¿Contrataron, boludo? What the fuck? Ay, una mierda. Uh, alto cofre del rey, boludo. What the fuck. Sale legendaria sí o sí ahí. Ahí, nafta, excelente. Acá hay gente, mira. Bueno, vamos a pelear. ¡Ay, me caigo, na! Sí. ¡Ay, cierto que están los en... Ay, ese quién fue, boludo. Cierto que están los en hyper, boludo. Ya me acostumbró a salir... Ay, no, paro. A salir a la calle sin miedo a que me peguen un 200 en la cabeza. Igual. Ahora hay que tener cuidado. ¿Hola? Sí, ¿alguien? ¿Qué están? ¿Alguien? ¡No! ¡Pero bueno! ¡Pero perdón! ¿Qué es eso? ¡Amigo! No tengo más... Ay, lo gasté todo. ¡Amigo! ¿Pero qué es eso? Boludo, armas rotas y las hay, chavales. Ah, caía siempre ahí, digamos. Saturación. No, perdón. Si grité mucho, disculpe. Me pierde. ¿Qué es eso? ¡Pero el cielo se cae! Diría Chicken Little. ¿Qué mierda pasa? Ahora en Twitter pongo Ring Fortnite. Re comentario de Fortnite player, boludo. Pero tipo de esos pro. Frustrado porque, no sé, le sacaron la... La nueva escopeta que le gustaba. Y empiezan a tirar esa, boludo. Y después lo ves jugando 20 horas por día, boludo. Rip Fortnite. Y después juega 20 horas por día, boludo. Ahí hay alguien. Lo voy a buscar. Lo que pasa es que no me quiero morir ahora. Quiero ver qué más hay, boludo. Pero bueno, lo voy a buscar. Está recién construido, ¿no? Tipo, tiene pinta. ¿O no? ¿Hola? ¿Hola? No, no hay nadie. Bueno, vamos a usar ya que estamos. ¿Qué mierda está pasando, boludo? O sea, no entiendo. ¿Te pueden tirar cosas del cielo ahora? ¿Acá hay alguien? No. ¿Uno plantado? ¿Retraiglar? Yo no me voy a plantar. ¿Retraiglar, boludo? Estamos jugando arena, boludo. Ya, regreso. Bueno. ¿Qué es eso? La pata arriba siempre en esta season. Sí, creo que sí, boludo. 34k de punto en arena. Sí, quién so, boludo. O sea, el Goku. ¡Mirá! ¿Qué es eso? Pero no puede ser. ¿Qué mierda está pasando? Amigo. No sé. Literalmente estoy flipando a nadie. Si ganala o te vas baneado. Eh. ¿Qué es eso? Bueno. Está bien. Un árbol caminando en el medio de la nada. Está bien. Bien. Sí. ¿Por qué no? O sea, la pregunta es ¿por qué no? ¿Qué tendría de malo? Ay, quiero agarrar ese botiquín, pero viene la zona. A ver si llego. Voy a perder vida, ¿no? O capaz no. No sé cuánto pega. Si pega más de dos, la trolleé. Pega mucho más que dos. Y creo que la trolleé. Terminé con dos de vida más que lo que tenía antes. Profit. Y lo peor es que me podría haber movido. Pasa que perdí la pistola y no la quiero perder. Porque con esta pego 200. Va, no sé cuánto pega en la cabeza esto. Word. Dos de vida más que antes. O sea, profit. Ahí murió alguien. Ahí, mirá. ¿Viste? No pega una mierda. 50 le pego. ¡Pero dale! ¡Ay, qué juego de mierda! ¿Qué poronga es esto? ¿Pero qué pa' quién es, boludo? ¿Qué mierda es? Que dé la cara. Si le dan los huevos. Amigo, no sé qué mierda está pasando. Amigo, literalmente estoy flasheando la nazi. No entiendo nada. Amigo, no entiendo una mierda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me caen rayos láser? ¿Pero qué eres ese? ¡Escondete! No sé qué mierda está pasando. No, me tomo un miniscos. Sí, me lo voy a tomar. Son siete nomás. Pero bueno. Mad, sí, sí. Bancá que salgo y me cae el chiquelete, boludo. ¿Qué es ese? Ahí no. Ahí está no. ¡No, no, no! Lo escucho, eh. Te juro que lo escuché. Lo escuché, lo escuché, lo escuché. Tengo otro, tengo otro. ¿80? Diría Luca. Luca y... Ay, no tenía ni materiales. Es un inútil, boludo. Ya, lo reputeaba por no tener materiales. Inútil de mierda, hijo de mil putas. ¿Esa es la misma que tengo? Se ve re rara. Ah, no. No es la misma que tengo. ¿Qué hace esto? Fusil de pulsos. Ah, para medirse el pulso, digamos. A ver cómo estoy. No, esto es Star Wars, amigo. Esta es la guerra de las galaxias. Ahí hay uno, mira. Che, me gusta mucho esta arma, eh. O sea, me gusta... Ay, tarda dos años en cargar, boludo. O sea, mientras carga me hago un café, boludo. O sea, tiene una mira excelente, boludo. Apuntas, nazi. Mira. Me van a pegar un 200, boludo. Ahí están los últimos dos que quedan, además de mí. Como dice la canción. Ah, dispara re lento, ¿no? Es una mierda, boludo. Dispara re lento. ¿Dónde te dio la otra? No, esa no. Dispara re lento, boludo. No me gusta. Recién había dicho que era épica, ¿viste? Pero no sabía que disparaba así. O sea, dispara como si fuera, no sé, boludo, la pistola. Para eso tengo la pistola yo. Saco la pistola, pa. Dos tiros, los dos lo pegué, boludo. Ropillil, Ropillil. Agarró. Nos vemos mañana, gente. Yo me voy a la mierda. Nos vemos mañana. Forna y... No sé qué decir de... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Sub zaman